Bien, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, ante todo. Ya estamos acá conectados en sala y hay con menos de nueve estudiantes, así que vamos a dar inicio, ahora sí, de manera formal, dentro de nuestro horario programado, esta sesión que corresponde ya a la semana número cuatro. Bien, permítame entonces compartir la diapositiva con la que vamos a explicar brevemente la teoría y luego ya pasaremos a desarrollar los ejercicios. No olvidar, por favor, que cuando paso a compartir la diapositiva, evidentemente lo pongo en modo presentación y está, de alguna manera, estoy viendo toda la diapositiva en mi pantalla y no tengo la opción de ver si ustedes están haciendo preguntas en el chat, así que por favor, siéntanse con toda la confianza y libertad para poder hacer las preguntas que ustedes crean convenientes. Bien, entonces voy a compartir, ahora sí, un ratito, por favor. Bata ya completa, ya está. Esto de acá todavía, se me hace ejercicio, la tiene que destacar. Vamos a minimizar esto. Vamos acá. Bien. Entonces tenemos acá, ¿no? Semana cuatro, semana cuatro. ¿Qué tenemos acá? A ver, vamos a ver. Lo que vamos a ver en esta semana es el valor absoluto, que es un tema un poco amplio. Primero, evidentemente, que definir la notación también es importante, cómo se denota el valor absoluto del número y las propiedades, ¿no? Y algunos teoremas, en realidad, son, ¿no? O proposiciones que nos ayudarían precisamente para poder resolver los problemas de ecuaciones e inecuaciones con valor absoluto, que son precisamente el propósito de esta sesión de aprendizaje. Cómo el estudiante maneja o utiliza las propiedades que nosotros vamos a presentar a continuación. Que hay más, ¿no? Pero acá vamos a mostrar las más importantes. En principio, el valor absoluto. En adelante, le voy a llamar la barra. La barra, para mí, va a significar el valor absoluto, ¿correcto? Entonces definamos acá lo siguiente. Sea A, aquí, bueno, por un tema de compatibilidad en cuanto a la edición. Acá debería ser A, un número real. O sea, A, un número real cualquiera. Puede ser positivo, negativo, fraccionario, raíz, lo que sea. O sea, acá, por favor, este simbolito que nos ha salido ahí es A real. Sea A, un número real. El valor absoluto de A se denota de esta manera. Así, yo le voy a decir la barra. La barra de A para mí va a significar el valor absoluto de A. Y se define como de la siguiente manera. La barra de A será A siempre y cuando lo que está dentro que sea mayor o igual que cero. Y la barra de A será menos A cuando A sea menor que cero. O sea que, en resumen, esta definición nos va a permitir redefinir lo que sería el valor absoluto de una expresión. Entonces, acá un claro ejemplo. Me interesa solamente cómo es este A. Si A es positivo, si A es positivo cero, se va a la barra y te queda el mismo A. Pero si este A es negativo, entonces se va a la barra, pero te sale lo opuesto. Va a depender mucho de cómo sea lo que esté dentro de la barra. Por ejemplo, la barra de 5. Ah, como 5 es positivo, la barra se va y me queda 5. Pero si tenemos la barra de menos 3 o la barra de menos 7. Nótese que lo que está dentro de la barra es negativo y, por lo tanto, debe salir el opuesto. Sería el opuesto de menos 7. Que finalmente me queda 7. ¿No es cierto? Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Entonces, cuando yo quiero eliminar la barra o cuando querramos eliminar la barra, es posible, sí, en cuanto tú tengas la certeza de saber a ciencia cierta cómo es lo que está dentro de la barra. ¿Ya? A eso le voy a llamar yo. Antes de redefinir. Vamos a quitar la barra. ¿Es posible? Sí. ¿De qué manera? Aplicando la definición. ¿Ya? Acá tenemos entonces la interpretación geométrica. El valor absoluto de un número real, x. Ojo que el valor absoluto se define para un número real cualquiera. ¿Bien? Se interpreta geométricamente como la distancia entre el punto de coordenada x y el origen de coordenadas. Así se interpreta geométricamente, ¿no? El valor absoluto de 4. Lo entiendo como la distancia que hay entre el punto de coordenada, el punto de origen. ¿No es cierto? Ya está. Ejemplo. Ajá. Ahí tenemos x, un número real cualquiera. ¿No es cierto? El valor absoluto de x lo entiendo como la distancia, la distancia que hay entre el punto de coordenada x y el origen de coordenadas. Puede ser positivo o negativo, pero la distancia es positiva. Puede ser acá menos 5. Menos 5. Ah, entonces el valor absoluto de menos 5, ¿cómo lo entiendo? Como la distancia que hay desde el origen de coordenadas hasta menos 5. E de 5. Esa distancia es el valor absoluto de 5. Por acá colocamos 100. Entonces, el valor absoluto de 100, ¿qué cosa representa? La distancia que hay del origen hasta este punto. Esta distancia es el valor absoluto de 100. Para un x cualquiera, la barra de x. Pues acá, el valor absoluto geométricamente representa la distancia entre el punto de coordenada x, que puede ser positivo o negativo, y el origen de coordenadas. Esa es la interpretación geométrica. Vamos a ver, chicos, por acá, ¿qué más tenemos? Ahí, claramente, en base a la definición, miren, aquí lo que está dentro de la barra es positivo. Cuando lo que está dentro de la barra es positivo, la barra se va y te queda 7. Pero si lo que está dentro de la barra es negativo, entonces se relaciona con el opuesto de eso. ¿Cuál es el opuesto de menos 12? 12. A partir de la misma definición, cae ya de maduro una propiedad que se cumple y que la vamos a utilizar a lo largo de todo el ciclo. Veamos entonces algunas propiedades, chicos. Como repito, no son todas, hay muchísimas más, pero en este nivel yo creo que estas propiedades son las más importantes, ¿no? Las que por lo menos todo estudiante en este nivel preparatorio debe conocerlas y saberlas aplicar. Por ejemplo, una propiedad que cae de madura es precisamente que el valor absoluto de cualquier número real siempre es mayor o igual que cero. Dicho en otros términos, siempre es positivo o cero en el peor de los casos, pero jamás puede ser negativo. Y este es para todo A. Este es para todo A. Ejemplo, la barra de 6, 6. 6 es mayor o igual que cero, ¿no? Pero también podríamos poner acá un ejemplo, ¿no? No tiene por qué ser un número entero, puede ser la barra de menos. Menos raíz de 5, por ejemplo. Menos raíz de 5. En este caso, bueno, menos raíz de 5 es un número real, así que tiene sentido. Pero como lo que está acá adentro es negativo, por definición sale lo opuesto. Saldría, pues, menos raíz de 5. ¿No es cierto? ¿Y esto cuánto es? Este es raíz de 5. Esto viene a ser raíz cuadrada de 5. Ahí está. Otro ejemplito. Para que no se vea que solamente vale y funcionen enteros, ¿no? Son números reales. Por eso que la propiedad aquí hubiera sido más interesante que se diga, para todo A, este es para todo A real. Para todo A real. Ahí está. O sea, cualquiera que sea, eso es la propiedad. Dos. Dice que la barra de A es igual a cero. Sí. Ya saben que cuando digo de barra, me estoy refiriendo al valor absoluto. La barra de A es igual a cero si y solo si A es igual a cero. Ejemplo. Eso me puede servir, por ejemplo, cuando tengo una ecuación así. Por ejemplo, una ecuación 3X menos 15 igual a cero. Llegamos a esta ecuación. Luego de simplificar todas las cuentas, llegamos a eso. Es ahí donde aplico esta propiedad. ¿Qué es la propiedad que nos dice? Ah, la propiedad número 2 nos dice que 3X menos 15 es la 3X menos 15 es igual a cero. Y ya desarrollamos esto y nos queda que X es igual a 3. ¿No? La barra de un producto. La barra de un producto es producto de barras. También es una propiedad que también la vamos a utilizar. Y la vamos a utilizar con bastante frecuencia. Algo así, por ejemplo. ¿Dónde podríamos utilizar esa propiedad, profesor? Acá, por ejemplo. Mira, ¿eh? Vamos a poner que tengamos acá X al cuadrado menos 8X más 15. Mira. Vamos a poner que tengamos esto. ¿Cómo lo puedo escribir eso, profesor? Ah, bueno. Eso. Bueno, lo que está dentro de la barra es, digamos, una expresión que se puede factorizar. Aplicando un método conocido. Al factorizar nos queda X menos 3 multiplicado por X menos 5. Ahí está, ¿no es cierto? X menos 3 multiplicado por X menos 5. Sí, pues. Ahí es donde aplicas esta propiedad 3. Mira, ¿eh? Ahí es donde vas a aplicar esta propiedad 3. Para eso están las propiedades. El A sería X menos 3 y el B sería X menos 5. Por lo tanto, esto va a ser la barra de X menos 3 multiplicado por la barra de X menos 5. Ahí está, ¿eh? La barra de A por la barra de B. ¿No? Ya está. ¿No? Recuerda eso porque ya más adelante vamos a obviar todo este paso, ¿no? ¿De dónde sale eso? Ya sabemos que sale. O podría ser esto, mira, también algo muy conocido. 3X más 21, por ejemplo. O puede ser menos también, no hay problema. 3X menos 21. Esto, ¿qué cosa es? Esto, ¿qué cosa es? Lo puedo escribir así, ¿eh? Factorizo 3 de adentro. Que es 3 que multiplica a X menos 7. Así, mira, ¿eh? 3 que multiplica a X menos 7. ¿Qué tendríamos ahí? Bueno, esto es como si fuera el A. El 3 es como si fuera el A. Y el X menos 7 es como si fuera el B. Entonces sería, pues, la barra de 3 por, aplicando la primera 3, la barra de X menos 7. Pero la barra de 3 es 3. La tecla 3 multiplicado por la barra de X menos 7. Esto es lo que nosotros vamos a hacer en la práctica, pero de manera directa, ¿ya? O sea, de aquí nos vamos acá. ¿Ya sabes por qué? No voy a explicar todo ese proceso, ¿ya? ¿No? Pues lo estoy explicando ahora para que ustedes puedan ver de dónde sale eso. En el estudiante lo que hace es factoriza 3 y sale. Factoriza 3 y sale. Pero ya sabe que está fundamentado y está justificado de acuerdo a esas propiedades. La propiedad 3. Bien. Ahí tenemos, m, m. La barra de menos 3 por la barra de X menos 4. Equivale a decir 3. Por la barra de X menos 4. Otra propiedad también muy importante. La barra de A es igual que la barra de menos A. La barra de A es igual que la barra de menos A. Por ejemplo, la barra de 5 menos X va a ser igual a la barra de X menos 5. Quinta propiedad. La barra de un cociente es cociente de barras. Ejemplo. La barra de menos 15 octavos es igual a la barra de menos 15 sobre la barra de 8. Algunas observaciones que hay que tomar en cuenta. La raíz enésima de A a la N cuando N es par. Evidentemente, pues, N es un número entero positivo y además par. Algo así como la raíz cuadrada, la raíz cuarta, la raíz sexta, la raíz octava, etcétera, etcétera. Eso, uno está acostumbrado a decir, ah, el índice y la potencia se van. Y te queda, ah, no es así. ¿Correcto? ¿Sí? 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 Gracias. Gracias. No, 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 ya están escribiendo la t pledad de cerveza, ya poden ir, pero no la pagaron. ¿No? No me eras. deberías tomar horas, así estamos, para mañana, definitivamente ya dejas todo, ¿cierto? ya, 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 listo, ahorita mismo voy a terminar mi clase y voy a ver si tengo una idea, ya, no, 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 si no, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no, no te preocupes, no te preocupes, estoy en clase, seguro que estoy en día, ya, ok, chao, 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 chao. Coordinación, aquí está. Entonces, lo que nosotros hacemos y digamos los chicos en este nivel a veces cometen este error, no muy frecuente, la raíz cuadrada, por ejemplo, de a al cuadrado, a dice potencia y raíz se va y me queda a. O si tuviera la raíz sexta, la raíz sexta de b elevado a la 6, dice a potencia y raíz se van y te queda b. ¿No es cierto? Eso es lo que erróneamente se hace. Pero aquí la observación dice que sí, efectivamente se va, pero te queda el valor absoluto de a, siempre y cuando n sea par. Claro que si n es impar, ahí sí funciona perfectamente eso, que la potencia y la raíz se van. Aquí sí, pues, mira, ve, la potencia y la raíz se van y te queda solamente a cuando n es impar. Ahí sí funciona. Pero cuando sea par, mucho cuidado, es el valor absoluto de a. ¿Ya? Bien, sigamos. Otra, yo lo consideré ahí dentro de la tabla, ¿eh? Dentro de la tabla, como una propiedad más, ¿no? Como una observación, lo que también es importante. Por ejemplo, vamos a encontrar acá que la barra de, por ejemplo, x al cuadrado menos, este, por ejemplo, lo que es 6x más 9, por ejemplo. Esto, vamos a escribirlo de esta manera. Mira, esto va a ser igual a la barra de x menos 3, pero elevado al cuadrado. Así. Si tú desarrollas ese cuadrado binomio, sería cuadrado el primero, menos el toble producto, mejor el segundo. Pero gracias a esta propiedad, a esta observación 3, yo lo pongo como propiedad en realidad. Cuando la potencia es para la barra, se va, y te quedaría solamente así. x menos 3 elevado al cuadrado. Así. x menos 3 elevado al cuadrado. ¿Ya? Chicos, ten en cuenta esto. Yo esto lo pondría como una propiedad 6. En realidad, esta debería estar aquí, como propiedad 6. La barra de a elevado al cuadrado es igual que a elevado. Y no solamente al cuadrado, sino en general. Yo le puedo acumular potencia para 2n, 2n, por ejemplo. Cuando la potencia es para, la barra se va. Ten en cuenta eso porque lo vas a utilizar. Y no solo estas clases, sino en todas las clases, probablemente. O las veces que se requiera, ¿no? Bien. Ahora tenemos que, ¿cómo vamos a resolver las llamadas ecuaciones con valor absoluto? Tenemos este tipo de ecuaciones. Por ejemplo, la barra de a igual a b. Una ecuación con valor absoluto podría ser así, ¿no? A 3x menos 2 igual a x más 7, por ejemplo. Esta ecuación de acá, si te das cuenta, tiene esta forma. Donde a es 3x menos 2 y b es x más 7. Entonces, si tú manejas la teoría, ya sabes cómo tienes que resolver esa ecuación. Y ahí está. Primero tendrías que decir que b es mayor o igual que 0. ¿Cómo resuelves esta ecuación? Tú dices lo siguiente. Pues, ¿cómo resuelves esta ecuación? Para eso está la teoría. Esto tendría que decir así. b mayor o igual que 0. x más 7 mayor o igual que 0. Y a igual a b o a igual a menos b. 3x menos 2 es igual a menos x más 7. Eso es lo que dice la teoría y así tienes que aplicarla. Aquí está diciendo b mayor o igual que 0. Y por acá, si quieres poner paréntesis. Acá te crea que a es igual a b. O a es igual a menos b. Si te das cuenta, estás aplicando lo que está arriba. Y luego ya tendrías que resolver. Esa es la forma correcta que te va a llevar precisamente al conjunto solución de esa ecuación. Como al respecto. Otra forma con la que te puedes encontrar es esta. Cuando en ambos miembros de la igualdad aparecen los dos con barra. Mira. Ahora, ahí están los dos con barra. ¿Cómo se resuelve eso? Simplemente a igual a b o a igual a menos b. Entonces necesitamos saber esa teoría para más o menos tener ya claras las ideas de cómo voy a poder resolver ya sea una ecuación o una inequación con valor absoluto. Claro que ahí está totalmente simplificado. Para llegar a esto, para llegar a esto probablemente se han hecho cuentas, simplificaciones, reducciones y recién llegamos a esto. Y si llegamos a esto ya aplicó en este caso 1.42. Aplico eso y encuentro el conjunto solución. Esa es un poquito la idea que hay que tener en cuenta chicos. ¿Ya? Sobrar esto. Ahí tenemos, miren, un ejemplito. ¿Cómo se resuelve esa ecuación? Bueno, ahí ya sí tiene que estar totalmente reducido. Ya se redujo a lo máximo y llegamos a eso. Ya se ha reducido y hemos llegado a eso. ¿Ya? ¿Correcto? Pero si te das cuenta, esta ecuación que estoy encerrando acá tiene esta forma. Ahí está. Donde a es 2x menos 5 y el b es 3x menos 2. Entonces no te queda otra cosa que aplicar lo que está en la teoría ahí. Dice acá. Restricción. B mayor o igual que 0. ¿Quién es b? 3x menos 2. 3x menos 2 tiene que ser mayor o igual que 0. Y, bueno, ahí resolviendo, x mayor o igual que 0. Y, a igual a b o a igual a menos b. ¿Quién es a? 2x menos 5 es igual a 3x menos 2. O, a igual a menos b. 2x menos 5 es igual a 2 menos 3x o menos 3x más 2. Aquí está lo que la teoría manda. a igual a igual a a igual a b o a igual a menos b. Ahí está, ¿no es cierto? Bueno, a resolver eso, pues. A resolver esto. Ya sabes cómo son ecuaciones bastante sencillas. Este aquí viene para acá. Este menos 2 viene para allá. Lo mismo para acá, ¿no? Este menos 3x viene para acá. El menos 5 viene para allá. Y ahora eso es 3x. Ahora tienes que ver precisamente la intersección. Si lo ves acá, en la parte gráfica. 2 tercios. Bueno, por acá está menos 3. Por acá está 2 tercios, que es 0.6. Y 7 quintos, que es 1 punto y algo. Ya está. Entonces tú dices, lo que está con azul x tienen que ser mayores o iguales que 2 tercios. Acá está 2 tercios. Acá está 2 tercios. Los mayores o iguales están para este lado. Para este lado. Y lo que está con negro sería menos 3. El punto menos 3. El punto menos 3. Acá hasta lo voy a soltar un puntito. Menos 3 y 7 quintos. ¿Cuál intersección hay, chicos? Es intersección azul con negro. La intersección de azul con negro, ¿cuál sería? No. 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 con el que me quedaría dentro de la parte azul solo se observa que está el punto siete quintos ¿no es cierto? dentro de la parte azul en la región azul está siete quintos el menos tres no está hasta afuera entonces el conjunto solución el valor de x que satisfaz y que cumple esa condición es siete quintos eso que implica que el conjunto solución en este caso para esa ecuación es siete quintos ahí está es un conjunto unitario cuyo único elemento es siete quintos eso ¿quién te lo dio? esa condición azul pues por eso que si tú no consideras esta condición azul que manda la teoría tú marcas dos respuestas y una de ellas no cumple solamente operas lo que está con negro y dice menos tres y siete quintos pero menos tres no cumple este menos tres no cumple la condición porque se está diciendo que los x tienen que ser mayores o iguales que los tercios positivos ¿qué más tenemos entonces por acá a ver chicos para cerrar esto la teoría tenemos las inequaciones inequaciones con valor también lo vamos a utilizar mira la barra de a le llamo barra el valor absoluto la barra de a menor o igual que b ¿cómo se desarrolla eso? b mayor o igual que cero y a está entre menos b y b la barra de a menor o igual que b ¿qué significa? que b es mayor o igual que cero y a está entre menos b así lo desarrollas y lo otro es que la barra de a mayor o igual que b ¿cómo se trabaja eso? a mayor o igual que b o a menor o igual que menos b vamos a suponer que queremos resolver esas inequaciones ahí por ejemplo hay que tratar de simplificar reducir hacer algunas cuentas para llegar a una de esas inequaciones que aparecen en 1.5 en base a lo que tenemos bien esto que está con verde y rojo lo voy a trabajar lo que está con verde verde y azul perdón esto por propiedad sabemos que es la barra de 9x menos 2 por propiedad y esto también lo que está con verde esto es la barra de 3x menos 2 ¿qué propiedad se explicó acá? la barra de a es igual que la barra de menos a esa propiedad se explicó ahí ¿ya? ten en cuenta esto fíjate para estas las propiedades ¿ya? ahí está y si en este azul en este azul no lo han hecho así yo tengo que este es 9x menos 2 9x menos 6 perdón aquí está lo que yo te decía ¿no? esto lo factorizas 3 y te queda 3x menos 2 la barra de 3 es 3 multiplicado por 3x menos 2 ¿correcto? eso es lo que va a aparecer acá ahí está 3 veces la barra de 3x menos 2 y por acá todo lo pasamos estos son términos semejantes mira este este y estos son términos semejantes todo lo pasamos al primer miembro de desigualdad y te queda así es más se puede simplificar quinta te queda así y recién ahí ves que esa inequación que está acá tiene la forma que está por acá mira esta de acá donde a es 3x menos 2 y b es 4 por ejemplo ¿te das cuenta? ¿cómo se resuelve eso? bueno te tienes que decir que b es mayor que 0 pero ya no tiene sentido porque b es 4 4 es mayor que 0 ahí ya se omite 4 es mayor que 0 no tiene mayor relevancia entonces tendríamos que a está entre menos i y b acá a que es 3x menos 2 está entre menos b que es menos 4 y b que es 4 luego ya empiezas a trabajar acá sumas 2 divides entre 3 y obtienes el valor de x sumas 2 a todo divides entre 3 y obtienes el conjunto de solución que es el intervalo abierto que va desde menos 2 tercios hasta 2 para eso van a dar entonces las propiedades chicos para poder resolver las inequaciones o ecuaciones correcto terminamos la teoría y vamos a la parte práctica chicos vamos a ver la parte práctica por acá veamos me escuchan ¿verdad chicos? sí profesor bien vamos a ver entonces listo vamos a ver acá listo primer ejercicio determine el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones hay que ver el valor de verdad o falsedad de esas proposiciones entonces la primera proposición es la barra de 3 menos pi es igual a 3 menos pi vamos a ver la barra para eso tengo que saber el valor aproximado de pi 3.14 3.14 entonces yo puedo decir acá más o menos el análisis así porque yo si quiero ir a la barra tengo que saber ese valor pi es mayor que 3 todo el mundo sabe eso pi es 3.14 entonces si pi pasas para allá sería entonces te queda 3 menos pi es menor que 0 puedes escribir así ¿no es cierto? 3 menos pi es menor que 0 ¿por qué? porque pi es mayor que 3 pues 3.14 3 menos pi es negativo ¿cierto? y entonces la barra de 3 menos pi como 3 menos pi es negativo lo acabo de ver entonces debe salir el opuesto sale el opuesto de 3 menos pi ¿y cuál es el opuesto de 3 menos pi? será pi menos 3 por lo tanto la primera proposición es falsa la primera proposición es falsa porque lo que está dentro es negativo y debe salir el opuesto y ahí me tendrán lo mismo ¿ya? algo de ahí viene la justificación en realidad ¿eh? pi es mayor que 3 entonces 3 menos pi es menor que 0 lo mismo que había hecho yo la barra de 3 menos pi es el opuesto de 3 menos pi que es pi menos 3 por lo tanto la primera proposición es falsa vamos con 2 ¿qué dice 2? A es menor que menos 2 y B es mayor que 3 por lo tanto A es negativo porque es menor que menos 2 es negativo recontra negativo y B es positivo pues bien A por B tiene que ser negativo porque si A es negativo y B es positivo el producto es menor que 0 es negativo es negativo por lo tanto la barra de 2 AB siendo A por B negativo sería el opuesto sería menos 2 AB claro porque si A por B no es cierto si A por B como A es negativo porque es menor que menos 2 y B es positivo entonces A por B es menor que 0 ¿qué implica eso? que el doble de A por B multiplicando por 2 sigue siendo negativo menor que 0 por lo tanto la barra de 2 AB como es negativo debe ser el opuesto pues menos 2 AB acá está ¿no? la barra de 2 AB es menos 2 AB y si le sumo 2 AB me queda 0 efectivamente la proposición es verdadera verdadera 3 3 AB vamos 3 a ver vamos dice que A está entre menos 3 y 2 entonces te pregunta la barra de A menos 1 estará entre 3 y 4 vamos a ver pues A por condición está entre menos 3 y 2 restarle 1 restarle 1 al restarle 1 está entre menos 4 y 1 y por lo tanto la barra la barra de A menos 1 la barra de A menos 1 ahí viene una propiedad que recuerda haberla dicho en números reales cuando estamos entre un negativo y un positivo que es en nuestro caso mira estamos entre un negativo y un positivo y queremos tomar barra la barra siempre va a ser mayor o igual que 0 para el lado izquierdo siempre está definido ya y para el lado derecho será pues en este caso ¿qué hacemos? tomamos barras a los extremos y consigamos el mayor la barra de 1 es 1 la barra de menos 4 es 4 tomamos el mayor que es 4 esto va a quedar ¿sí bien? a ver vamos a explicar nuevamente cuando tengas esto ¿quieres tomar barra? ya toma barra muy bien toma barra recuerda que estás entre un negativo y un positivo esto está fijo siempre va a ser mayor o igual que 0 esto está fijo el otro extremo ¿de dónde sale? esto sí varía porque vas a tener que tomar barra del extremo derecho barra del extremo izquierdo y considerar el mayor la barra de 1 es 1 la barra de menos 4 es 4 tomo el mayor entonces acá sería pues menor o igual que 4 tomas barra a ambos extremos y consideras el mayor por eso es que aquí aparece así ¿eh? ¿está esto? ahí está entonces ¿la barra de a menos 1 pertenece al intervalo 0 4 cerrado? sí, verdadero es verdadero y la última me dice que el conjunto solución de esta ecuación es el conjunto cuyos elementos son menos 2 y 3 ¿cuál es no? dado que la barra de x más 2 es positiva eso se va eso se va ¿por qué es positivo? esto porque para el que producto de dos números si yo tengo dos números acá para que el producto de dos números sea igual a 0 implica que el primero es 0 o el segundo es 0 uno de ellos tiene que ser 0 sí o sí para que anule el producto pero como esto de acá es positivo mejor dicho nunca va a ser 0 obliga a que el primero tenga que ser 0 este tiene que ser 0 sí o sí este tiene que ser 0 porque el segundo no es el segundo es positivo el valor absoluto nunca puede ser negativo siempre positivo si le sumo 2 es recontra positivo entonces eso obliga a que la barra de x menos 3 sea igual a 0 por lo tanto me queda la ecuación barra de x igual a 3 x toma dos valores puede ser 3 o menos 3 y es el conjunto de solución para esa ecuación por lo tanto esa proposición que me dice que el conjunto de solución de esa ecuación es menos 2 y menos 3 es falso es menos 3 y 3 en resumen la respuesta sería falso verdadero verdadero falso alguna pregunta por favor chicos no todo claro bien vamos entonces ahí está la respuesta dice el problema número 2 dado los conjuntos m y n ahí está m y n si la edad de Alondra en años es igual a la suma de los elementos enteros de m menos n determine cuántos años le falta para cumplir 20 años o sea para esto necesitamos hallar la edad actual de Alondra y la edad actual de Alondra viene a ser la suma de los elementos enteros de m y n n lo tengo ahí expresado como una unión de intervalos lo puedo graficar el problema es hallar el problema es hallar m n lo puedo graficar ¿no? m n este n de acá este n lo puedo graficar por acá menos 2 2 6 lo puedo graficar así abierto en menos 2 cerrado en 2 abierto en 6 y se va hacia más infinito esto sería n pero me faltaría graficar m para poder interceptarlo ¿no? o hacer la diferencia me piden la diferencia m menos n pero necesitamos abrir m ese va a ser el trabajito para entender acá ¿qué cosa es m? veamos acá m lo define así como un conjunto cuyos elementos son la barra de x cuadrado menos 2 x menos 2 reales tal que x está entre menos 2 y 3 fíjense ahí ¿eh? entonces mirámos este x cuadrado menos 2 x menos 2 lo arreglo completo cuadrados completo cuadrados x cuadrado menos 2 x menos 2 completo cuadrados y me queda así ¿no es cierto? bueno esto de acá está esto lo puedo escribir como x al cuadrado menos 2 x más 1 menos 3 porque 1 menos 3 es menos 2 que está acá ve este 1 más 3 y estos 3 términos son el desarrollo del cuadrado del cuadrado minómico que sería x menos 1 al cuadrado menos 3 ya está entonces voy a trabajar con eso voy a trabajar con eso bien por condición nos dice que x varía desde menos 2 hasta 3 acá está tal que es la condición el tal que es la condición te vas al cine siempre y cuando o tal que hagas tu tarea entonces se dan esos elementos donde o tal que x varía entre menos 2 y 3 vamos a construir los elementos de m los elementos de m son esa barra esa barra de x cuadrado menos 2 x menos 2 o lo que es lo mismo la barra de x menos 1 cuadrado menos 3 empiezo a formar los elementos de m que son más o menos de esta forma ¿no? resta de 1 resta de 1 a todos menos 3 x menos 1 2 elevo al cuadrado nuevamente también el mismo criterio que hemos aplicado en la diapositiva anterior cuando quiero elevar al cuadrado y estamos entre un negativo que es menos 3 y un positivo que es 2 también hay un criterio entonces aquí sería x menos 1 cuando lo quiero elevar al cuadrado esto está fijo siempre va a ser mayor igual que es el igual igual que el anterior y el otro extremo donde sale elevar al cuadrado los extremos y tomar el mayor 2 al cuadrado 4 menos 3 al cuadrado 9 tomo 9 pues esto va a ser menor o igual que 9 ajá ahí está ¿te das cuenta? ¿qué más falta para llegar al check? restale 3 le resto 3 y el resto 3 resto 3 resto 3 resto 3 pero los elementos de m son la barra de estos señores ah les falta acá está esto que está aquí es lo que está acá adentro si no queda arreglado te queda x menos 1 más cuadrado menos 3 pero yo necesito la barra necesito la barra la barra de eso entonces nos quedaría acá pues lo siguiente nuevamente cuando estamos entre un negativo estamos entre un negativo y un positivo tomale barra y te quería pues si estamos entre un negativo sería la barra de x menos 1 al cuadrado menos 3 esto va a ser mayor o igual que 0 está fijo y la otra es igual ¿a dónde sale? y le hemos dicho que tomale barra a los extremos y considerar el mayor barra de 6 6 barra de menos 3 3 tomo el mayor que 6 ahí está ¿no? ahí está bien entonces estos son los elementos de m esto que estoy subrayando ahorita son los elementos de m y entonces estoy diciendo que los elementos de m varían entre 0 y 6 ojo los elementos de m varían entre 0 y 6 ahí está m de 0 a 6 ahora sí ya tengo m ya tengo n lo grafico sería lo ideal acá voy a graficar 0 6 por acá está lo que está con verde es m ya está m y n con otro color menos 2 2 6 ahí está con verde m y con lila n ahora nos tiene la diferencia m menos n lo que tiene verde pero que no tenga lila ¿cuál sería ¿cuál sería ahí chicos? lo que tenga verde porque es m menos n lo que tenga verde pero que no tenga lila dos abiertos seis cerrados así es bien correcto exacto dos abiertos y seis cerrados efectivamente son los elementos que tienen verde pero que no tienen lila los que tienen verde dos tienen que ser abiertos porque para que esté en la diferencia tiene que tener verde y no tiene que tener lila por eso que lo abrimos en dos el seis sí está porque está cumpliendo la definición tiene verde y no tiene lila por lo tanto está en la diferencia pero bueno ya tenemos la diferencia ¿qué nos interesaba? veamos el contexto la edad de Londra en años es igual a la suma de los elementos enteros de esa diferencia bueno tendríamos que encontrar cuáles son los elementos enteros que están en esa diferencia y se puede ver que está el tres el cuatro el cinco y el propio seis hay cuatro elementos enteros la suma sería pues seis más cuatro diez más cinco quince más tres dieciocho la suma de esos elementos enteros de esa diferencia de m menos n es dieciocho nos preguntaban determine cuántos años le falta para cumplir veinte si actualmente tiene dieciocho años pues le faltarán dos años y la respuesta la encontramos en la alternativa el trabajo entonces consistió en hallar m porque n te lo dan como uno de intervalos al final lo lograste que n lo que está con lila está prácticamente tal cual el trabajito acá fue encontrar m y para eso hemos trabajado precisamente con propiedades del valor absoluto impropiado de los números reales vamos con el problema número tres dice sea a la solución de esa ecuación determine la suma de cifras de cinco a más siete en resumen de lo que se trate de hallar a y a es la solución de esa ecuación así que vamos a trabajar acá esa ecuación veamos vamos a resolver la ecuación tenemos la barra de cinco x menos 15 que adelantándonos un poquito acá esto sería pues ya trabajando te acuerdas cuando te dije ya de frente voy a poner acá x menos 3 ya saben por qué de dónde sale eso no es cierto cinco por x cinco x cinco por menos tres menos 15 ya está eso ya esto de acá lo puedo ir así más dos veces la barra de tres menos 5 lo escribo como barra de x es propiedad también recuerden esa propiedad que sea la barra de a es igual que la barra de menos a y esto de acá si lo voy a trabajar todo esto de acá que aparece en el segundo miembro de igualdad si lo vamos a trabajar por ahora pero vamos un poquito avanzando acá ahí está lo que te decía y desarrollo el primer trabajo que voy a hacer es desarrollar esto x más 7 al cuadrado cuadrado del primero doble producto del primero por segundo más cuadrado del segundo más 77 más x cuadrado haciendo cuentas por acá cinco veces la barra de aquí menos tres más dos veces la barra de aquí menos tres me queda siete veces la barra de aquí menos tres entonces ahí ya operando si te das cuenta menos x cuadrado menos 14x menos 49 más 77 más x al cuadrado haciendo algunas cuentas por acá esto con esto chao y nos quedaría pues menos 14x menos 49 más 77 nos quedaría en este caso 28 menos 14x puedo dividir todo entre siete claro al dividir siete te queda la barra de aquí menos tres es igual a cuatro menos dos x ahí está ya hemos llegado a una ecuación que es la que nosotros queríamos de esta forma no esto que la parte superior la barra de a es igual a b ya tiene esta forma mira donde a es x menos tres y b es cuatro menos dos x a es x menos tres y b es cuatro ¿cómo se desarrolla esto? ya lo dijimos en la teoría para ese modo de la teoría ¿eh? ¿qué dijimos acá? b tiene que ser mayor o igual que cero y a es igual a b o a es igual a menos b ahí está eso es lo que tienes que aplicar acá entonces tenemos data b mayor o igual que cero cuatro menos x mayor que cero y a igual a b x menos tres es igual a cuatro menos dos x o a igual a menos b a de esto trabajando esta primera parte te queda que cuatro es mayor o igual que dos x dividido entre dos te queda dos mayor o igual que x o lo que es lo mismo x menor o igual que dos ahí está y por acá te queda que x es igual a siete tercios o que x es igual a uno ya está lo graficas para que te des cuenta mejor lo graficamos por acá voy a borrar esto para que se pueda ver ahí cuál es la intersección voy a poner con colores acá esto de acá le voy a poner rojo por ejemplo x tiene que ser menores o iguales que dos y esto de acá le voy a poner verde x siete tercios o x igual a uno vamos a graficarlo por acá vamos a graficarlo por acá por acá tenemos uno siete tercios es uno punto y algo más y por acá tenemos dos dice lo que está con rojo x menores o iguales que dos acá está dos no x menores o igual ah perdón siete tercios es más que dos estoy volado un ratito aquí cometí un error siete tercios es dos puntos y algo más por acá está dos y por acá está siete tercios siete entre tres es dos puntos y algo más bueno entonces como lo corregí a tiempo acá vamos a ver gráficamente como diría los x tienen que ser menores o iguales que dos si acá está dos acá está dos los menores o iguales donde están para este lado de acá y grafico los puntos verdes puntos verdes siete tercios y uno acá está uno uno y siete tercios ¿cuál es la intención ahí chicos? ¿qué puntos está dentro de la región rojo? solamente hay un punto que es uno uno es la solución de esa ecuación entonces el conjunto solución de esa ecuación es uno es un punto unitario por eso que acá desaparece así desaparece así ahí está A vale uno entonces ¿qué me pedían? determina la suma de cifras de cinco A más siete como A vale uno sería cinco por uno cinco más siete doce la suma de cifras uno más dos tres la respuesta la encontramos en la alternativa B a ver chicos preguntas por favor no hay preguntas vamos al problema número cuatro ¿qué dice acá? determina la mayor solución de esa ecuación la mayor solución de esa ecuación nuevamente vamos a trabajar acá trabajemos a ver veamos esa es la ecuación que me da y lo arreglé ya saben que aquí hay varios pasitos ¿no? con lo que te decía esto que está por acá por propiedad lo escribo así es x menos 20 agarro factorizo 10 y te quería x menos 2 ya abreviando lo mismo esto de acá esto lo escribo como 4 menos 2x por propiedad factorizo 2 y te queda pues 2x menos 2x menos 4 me conviene escribir así 2x menos 4 factorizo 2 te queda 2 que multiplica a x menos 2 así y esto que está por acá también por propiedad cuando la potencia es par dijimos que lo puede escribir como x menos 2 elevado al cuadrado cuando la potencia es par se va a la barra entonces ya aplicando todas las propiedades nos quería así nos quedaría algo así quizás hay muchas vueltas le han dado porque esto de acá podría haber sido así nada más mira más rara yo haría así a ver muchas vueltas le han dado ahí esto de acá sería 10x menos 20 menos acá sería la barra de 2x menos 4 más 4 igual a dos veces la barra de x menos 2 al cuadrado x menos 2 al cuadrado cuando la potencia es par se va acá factorizo 10 factorizo 10 y me queda x menos 2 menos acá factorizo 2 barra de x menos 2 más 4 igual a dos veces la barra de x menos 2 elevado al cuadrado menos 6 arreglando un poco la figura que te quedaría acá pasando todo al segundo mismo te queda dos veces la barra de x menos 2 elevado al cuadrado sería este menos este 8 pasarlo para allá sería menos 8 menos 8 veces la barra de x menos 2 y este 4 pasará desde menos 10 menos 10 igual a 0 sacas mitad te queda x menos 2 elevado al cuadrado menos 4 veces la barra de x menos 2 menos 5 sacando mitad todo y lo que está por acá ¿no? ahí está es eso es eso que está acá lo último que me he llegado la barra de x menos 2 al cuadrado menos 4 veces la barra de x menos 2 menos 5 está ahí está eso es aspa simple menos 5 más 1 multiplicas en aspa sumas algebraicamente te da y esta es la fracción pero nuevamente repito para que el producto de dos factores sea cero significa que uno de ellos tiene que ser cero pero esto de acá es positivo esto de acá es recontra positivo y si es positivo obliga que este factor sea cero este sí o sí tiene que ser cero para que cero por algo me quede cero ¿no es cierto? aquí tendríamos la barra de x menos 2 menos 5 tiene que ser igual a cero ¿qué significa? que la barra de x menos 2 es igual a 5 por lo tanto x menos 2 es 5 o x menos 2 es menos 5 es decir que x igual a 7 o x igual a menos 3 ¿qué me piden? la mayor solución de la ecuación 7 positivo la respuesta la encontramos en la alternativa B preguntas chicos por favor veamos acá problema número 5 Ana Paula va a un supermercado y reciben su compra la impresión de una boleta electrónica a continuación se muestra el detalle de dicha boleta planchador una unidad ahí está el precio unitario pero por decenas de soles es decir si acá es 3 si acá es 3 si acá fuera 3 entonces el precio sería 30 soles si acá fuera 5 el precio sería 50 soles porque el precio está dado pero por decenas de soles si acá fuera 8 entonces la almohada cuesta 80 soles cuando quiero trabajar con los valores reales tendría que multiplicarle por 10 a eso o en todo caso pues este tomarlo en cuenta así como está pero recuerde que es un número de decenas de soles bueno ahí está en su cuadrito compró 4 detergentes y el precio unitario de cada detergente por decenas de soles es la barra de Q más 5 compró esta cantidad de almohadas y el precio unitario de una decena de una almohada es barra de X más 6 decenas de soles como repito esto de acá si quiero hablar de información exacta en soles tendría que todo esto multiplicarlo por 10 si por la compra del planchador y de los detergentes pagó 320 soles que son 32 decenas estos 320 soles si lo quiero llevar a decenas serían 32 decenas ¿cierto? 32 decenas ¿cuánto pagó en total por la compra de almohadas? bien entonces ahí voy a sacar provecho de la información por la compra del planchador y de los detergentes compró un planchador a ese precio recuerda que está en decenas y luego compró cuatro detergentes y ahí está el precio unitario sería la barra de X más 5 entonces lo planteo así por la compra del planchador y de los detergentes pagó 320 soles eso es lo que es el problema o sea me dice lo siguiente ¿no? 1 por menos X menos 5 al cuadrado más 4 por la barra de X más 5 es igual a sentido no 320 porque todo esto que tenga el cuadrito está en decenas de soles yo me pregunto en 320 ¿cuántas decenas de soles hay? hay 32 por eso que lo iguala a 32 no es que se haya cometido un error ahí sino que lo que esté en el cuadrito hay bien claro y se está en decenas de soles entonces yo me pregunto en 320 ¿cuántas decenas de soles hay? 32 por eso lo iguala a 32 para eso multiplico el precio unitario por la cantidad tanto de planchador como de intergentes y entonces tendríamos acá lo siguiente vamos a ver que tenemos acá bien este menos X menos 5 al cuadrado es igual a X más 5 al cuadrado porque el cuadrado la potencia se elimina el signo mejor dicho mejor dicho esto de acá estaba esto menos X menos 5 elevado al cuadrado esto es así el signo se va cuando la potencia es par el signo se va te queda X más 5 elevado al cuadrado cierto y cuando es par le puedo poner bar ahí está le pongo así cuando la potencia es par le puedo poner así y no pasa nada eso es lo que has hecho ahí bien pues factorizo por acá para simple la barra de X más 5 más 8 más simple por la barra de X más 5 menos 4 nuevamente para que el producto de dos factores sea 0 uno es 0 o el primer factor o el segundo es 0 pero luego de haber factorizado este factor de acá como es miren chicos esto de acá este primer factor como es será 0 alguna vez podría ser 0 eso no es positivo es recontra positivo esto no es 0 nunca porque si tú me dices que este 0 estaría diciendo que la barra de X más 5 tiene que ser menos 8 pues es algo absurdo porque el valor siempre es positivo entonces no no hay forma de que este primer paréntesis sea 0 eso obliga a que el segundo paréntesis sí o sí tiene que ser 0 sí o sí pues este de acá es recontra positivo y obliga a que esto tenga que ser 0 bueno ahí está la barra de X más 5 es igual a 4 por lo tanto X más 5 es igual a 4 o X más 5 es igual a menos 4 trabajando la primera ecuación sería pues X igual a menos 1 o si X más 5 es igual a menos 4 será X igual a menos 9 están las soluciones de esa ecuación ahí están las soluciones de esa ecuación ¿bien? veamos ahora me preguntan ¿cuánto pagó en total por la compra de almohadas? la cantidad de almohadas que compró es menos 1 menos X sobre 4 si X tomara el valor de menos 1 Z habría 0 almohadas porque el reemplazo me queda 0 entonces X no puede tomar el valor de menos 1 no obstante que solución pero X no puede tomar porque si tú reemplazas acá si tú reemplazas acá te quedaría 0 almohadas y no podrías hacer caso ¿ya? entonces efectivamente X igual a menos 9 no puede ser menos 1 porque me queda 0 arriba y habría 0 almohadas X tiene que ser menos 9 menos 9 con ese signo menos el 9 menos 1 8 entre 4 hay 2 almohadas compró 2 almohadas al precio unitario de decenas de ojo equivale menos 9 menos 9 más 6 sería pues menos 3 valor 3 pero 3 decenas recuerda que está en decenas o sea 30 soles compró 2 almohadas y cada almohada le costó 30 soles por lo tanto ¿cuánto pago el total de almohadas? 60 Ana Paula pagó 60 soles por la compra de 2 almohadas sabiendo que cada almohada le costó 30 soles la respuesta la encontramos en la alternativa A ¿cuál? Profesor ¿sí? ¿podrías explicar de nuevo la última parte por favor? ¿ah? claro aquí lo han cargado de otra forma yo lo haría más rápido estos valores estos valores de acá como me están pidiendo almohadas y necesito saber cuántas almohadas compró y cuáles es el precio de cada almohada pero en decenas de soles entonces si X lo reemplazas acá en este primer tránsito te queda 1 pero menos 1 menos menos 1 sobre 4 arriba te queda 0 porque menos por menos nada más 1 menos 1 te queda 0 almohadas no tendría sentido o compró almohadas entonces descartas esto que algebraicamente salió ese valor descartamos esto no puede ser menos 1 porque no habrían 0 almohadas entonces vamos a empezar con el otro valor vamos a reemplazar con el otro valor con el otro valor X igual a menos 9 reemplazamos acá y te queda pues menos 1 menos menos 9 porque equivale menos 9 todo esto sobre 4 menos por menos da más 9 menos 1 8 8 entre 4 compró 2 almohadas 2 almohadas ahora este valor también lo reemplazo acá para ver el precio si equivale menos 9 sería pues la barra de menos 9 más 6 que sería la barra de menos 3 pero la barra de menos 3 es 3 pero eso la tablita dice que está en decenas o sea que el precio unitario es de 30 soles o son 3 decenas el precio unitario es 3 decenas 30 soles precio unitario de cada almohada son 30 soles 3 decenas entonces compró 2 almohadas al precio de 30 soles cada una ¿cuánto pagó? 30 por 2 centa y la respuesta la encontramos en la alternativa A ¿correcto? ¿correcto? ¿se entendió? por favor no sé ¿cómo que preguntó? por favor no sé si quedó claro ¿se entendió? Sí, profesor todo claro ok gracias vamos entonces acá ahí está vamos al problema 6 entonces chicos vamos al problema 6 que dice sean los conjuntos P y Q dan los conjuntos ahí calcule la suma de elementos enteros de L ¿quién es de L? la intersección de P con Q entonces hay que hallar P que es el conjunto de todos los valores reales tales que cumplen esa condición análogamente hay que hallar Q U es el conjunto de todos los números reales tales que cumplen esta condición veamos primero yemos P hay que resolver hay que resolver esta inequación que me dan acá y ver cuáles son los valores de X que satisfacen esa inequación y por lo tanto vendrían a ser los elementos de P los elementos de P son los valores de X tales que satisfacen esa condición entonces ¿qué resolver esa condición? es nuestra primera tarea porque según lo que yo entiendo acá es ¿qué cosa es el conjunto P? el conjunto P es un conjunto de valores de X tales que satisfacen esta condición hay que resolver esto hay que resolver eso bien ahí aplicamos la propiedad pues como dice en la teoría ¿no? ¿se acuerda si la propiedad por acá al río lo voy a poner la barra de A es menor que B si y solo si en este caso menor o igual B mayor o igual que cero y A está entre B y menos B entre B y menos B eso es lo que voy a aplicar ahí pero B ya es mayor o igual que cero porque B es cuatro B es cuatro ya es mayor o igual que cero entonces me quería que A esté entre menos B y B súmale cuatro a todo entre cero y ocho el conjunto P por lo tanto es el intervalo que va desde cero cerrado hasta ocho cerrado ahí está P ahí está P ya expresado o representado como un intervalo ahora vamos con Q lo mismo ¿cómo lo entiendo eso? ¿cómo proceso la información? me está diciendo que el conjunto Q es el conjunto de todos los X reales tales que cumplen esta condición entonces hay que ver cuáles son los valores de X que cumplen o satisfacen esa condición entonces tendríamos acá la barra de X menos 13 es mayor que 1 separándonos y la barra de X menos 13 es menor que 12 o sea lo separas es como si tuvieras acá Z mayor que 1 pero menor que 12 entonces por un lado si Z mayor que 1 y Z menor o igual es lo que estás haciendo ahí separando separando por un lado vas a trabajar esta parte y por otro lado vas a trabajar esta parte y al final interceptas porque Z cumple las dos condiciones bien es lo que estás haciendo ahí separar por un lado la barra de X menos 13 es mayor que 1 y por otro lado la barra de X menos 13 es menor que 12 y entonces tendrías que trabajarlo ahí con lo que hemos visto en la teoría pues no por ejemplo para esto tendrías que aplicar esta propiedad la barra de A mayor que B ¿qué significa eso? que A es mayor que B o A es menor que menos D lo planteo así entonces X menos 13 es mayor que 1 o X menos 13 es menor que menos 1 y esta parte de acá y esta partecita de acá lo trabajas con esta doble raya lo trabajas con este de acá la barra de A menor o igual que B la doble de acá es como eso diríamos que B es mayor o igual que 0 y entonces A es mayor o igual que menos B pero menor o igual que B así 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 lo trabajas bueno lo que queda son operaciones ¿no? A mayor que B o A menor que menos B X X mayor que 4 o X menor que 2 y sumar de 3 a todo te queda X entre menos 9 y 15 ya intersectas para que te quede precisamente los elementos de Q yo te sugiero una recta ¿no? para que lo puedas ver bien mejor acabe esto lo doblé con rojo acá están menos 9 primero está 2 está 4 y por acá está 15 mira con rojo los mayores que 4 mayores a la derecha menores que 2 a la izquierda ahí está con rojo por acá con azul con azul desde menos 9 hasta 15 desde menos 9 cerrado hasta 15 ahí está la intersección ¿cuál es chicos? menos 9 cerrado 2 abierto unión abierto 4 y 15 cerrado así es exacto ¿no? esta parte de acá esta parte menos 9 cerrado abierto precisamente en el extremo 2 y por acá abierto en el extremo 4 y cerrado en el extremo 15 es lo correcto eso eso es la unión de esos dos intervalos precisamente es Q ahí lo van a ver miren acá va a aparecer Q voy a poner esto un ratito ahí está entonces ya tenemos P en el lado izquierdo y Q en el lado derecho ¿qué me interesa? la suma de los elementos enteros de la intersección así es que bueno L va a ser la intersección de P con Q por acá está pues ahí está lo que está con turquesa es Q Q va de menos 9 hasta 2 y desde 4 hasta 15 ahí está eso es Q y por acá lo gráfico con P con amarillo P la intersección me queda esta parte doble interrayada que sería desde 0 cerrado hasta 2 abierto reunido con 4 abierto y 8 cerrado este es el intersección ahí está 0 cerrado hasta 2 abierto 4 abierto hasta 8 cerrado pero ¿qué me piden de ahí? la suma de los elementos enteros ¿qué elementos enteros hay acá? por ejemplo porque hay dos intervalos en este primer intervalo ¿qué elementos enteros hay? en el primero el tercero y el 1 nada más porque el 2 es abierto no lo toma en el segundo intervalo ¿quiénes están? está el 5 el 6 el 7 y el 8 ahora se pide la suma de los elementos enteros suma 0 más 1 más 5 más 6 más 7 más 8 la suma ¿cuántos salen chicos? está 0 1 5 6 7 8 la suma me queda 27 y la respuesta la encontramos en la alternativa 6 profesor ¿por qué le pone 0 intersección 8? perdón 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 no le escuché bien por favor si puede repetirme la pregunta ¿por qué le meto la gráfica del 0 y el 8? el 0 y el 8 la intersección ah en la gráfica ¿por qué le pongo acá? porque me piden al final intersecta P con Q P es esto de acá ¿no? P ya lo voy a calcular acá está P esto es P esto de acá es P este es P y Q es esto de acá B U es esto ahí está P y Q entonces hago una nueva gráfica donde solo aparezca P y Q nada más P el amarillo y Q el turquesa una vez que ya tengo P sí sí profesor ya le entendí muchas gracias no había no había visto ya tengo P y ya tengo Q por acá la otra gráfica la última gráfica es la intersección de P con Q ahí está ¿correcto? bien chicos entonces sumando los elementos que están ahí sumo el 0 el 1 el 5 el 6 el 7 y el 8 que lo que me están pidiendo nos da como resultado el 27 y lo encontramos en la alternativa C vamos al ejercicio número 7 a ver qué dice el ejercicio 7 nos dice que el perímetro de una región sí sí gracias profesor ok bien bien no se preocupe gracias a ustedes por las preguntas chicos bien vamos a poner acá el perímetro de una región que tiene forma triangular equilátera de lado a metros es a lo más 9 metros es a lo más como máximo 9 metros ¿no? determine el perímetro de una región cuadrangular de lado esta cantidad de metros aquí debería ser cuadrangular regular para ser más exactos aunque como es a un lado ya se entiende que se trata de un cuadrado ¿no? es una región cuadrangular cuyo lado es tanto ya se entiende que todo esto es un cuadrado pero si quisieras ser más exactos cuadrangular regular por ejemplo regular significa que todos lados son iguales y entonces ahí ya estamos frente a un cuadrado ahí no hay margen a dudas una región cuadrangular regular ¿no? bien lo que me da el dato el problema acá es que el perímetro de una región que tiene la forma triangular equilátero de lado A entonces acá me están hablando de un triángulo equilátero algo así ¿no es cierto? si es equilátero sus tres lados tienen igual medida ahí está y como hay de lado A el perímetro de la 3A pues el perímetro es 3A resulta que ese perímetro a lo más a lo más entonces es 9 por lo tanto el perímetro tiene que ser menor o igual que 9 hasta el perímetro menor o igual que 9 el perímetro es a lo más 9 puede ser 5 puede ser 6 puede ser 7 pero a lo más 9 no debe ser super 9 y como A es una longitud tiene que ser mayor que 0 pues 3A tiene que ser mayor que 0 bien voy a borrar esto ¿qué tendríamos ahí? bueno que A está entre 0 y 1 y 3 ahí está ahora bien ya me están A está entre 6 y 3 pero me piden determine el perímetro de una región cuadrangular cuyo lado es esto de acá entonces acá tenemos un terreno que tiene esta forma realmente ¿no? el lado de ese cuadrado viene dado precisamente por la barra de X menos 5 más la barra de A más 3 es el lado de un cuadrado ¿eh? entonces como A está entre 0 y 3 por acá lo voy a resaltar mira porque te voy a necesitar como A está entre 0 y 3 A menos 5 es negativo porque estará entre menos 5 y menos 2 restando restando los 5 a todo el rectángulo rojo restando el 5 a todo te queda que A menos 5 está entre menos 5 y menos 2 es negativo es negativo claro por lo tanto la barra de A menos 5 será 5 menos A o menos A más 5 es el opuesto cuando lo que está dentro es negativo es el opuesto bien además esta otra barra la barra de más 3 mejor dicho quiero redefinir esto de acá quiero redefinir quiero ver esto pero sin barra y para eso lo que me interesa es saber cómo es lo que está dentro de la barra cómo es A más 3 y cómo es A menos 5 por lo pronto ya vimos que A menos 5 es negativo por eso me sale el opuesto que es 5 menos A ahora veamos cómo es A más 3 bueno si A está entre 0 y 3 nuevamente el rectángulo rojo que está con líneas punteadas ahí si A está entre 0 y 3 al sumarle 3 te queda entre 3 y 6 ¿qué significa eso? que la barra de A más 3 es positivo y por lo tanto la barra de A más 3 es A más 3 la barra se va y todo queda igual de esa manera entonces ya reemplazando ya habiendo redefinido porque ya A está entre 6 y 3 estoy redefinido acá te quería esto 5 menos A perdón 5 menos A ya redefinido ya redefinido sacándole la barra ya esto sería 5 menos A más la barra de A más 3 ¿quién es? A más 3 te logra ver que A y menos A ya aquí te queda solamente 8 estamos hablando de un cuadrado del lado 8 es un cuadrado del lado 8 ¿qué nos piden? determine el perímetro si el lado del cuadrado es 8 y el perímetro será 32 pues 8 por 4 32 y ahí acaba el problema ¿no? el objetivo era redefinir esto nada más a partir de esta condición acá clave para redefinir esto fue clave esto que está resaltado acá con asterisco rojo es clave para redefinir qué cosa es el A menos 5 por un lado y también redefinir A más 3 ahí está ¿no? de esta manera que con eso ya me permite saber con exactitud cuánto mide el lado del cuadrado ahí está ¿no? la respuesta la encontramos en la alternativa la A y de esa manera entramos al ejercicio número 8 chicos dice para que un engranaje fabricado por una empresa apruebe el control de calidad su radio debe tener una longitud R en centímetros y verificar la inequación que está planteada por ahí determine la suma del valor mínimo y máximo de R para que el engranaje apruebe el control de calidad mejor dicho resuelva esa inequación ¿no? resuelva esa inequación hay que encontrar los valores de R que satisfagan esa condición así es que veamos acá resolviendo esta inequación que está planteada por acá de acuerdo a la teoría que nos decía lo siguiente fíjate para eso tendrás que recordar esto cómo se resuelve la barra de A menor o igual que B esto la teoría nos decía que A es de B mayor o igual que cero y en este caso pues A está entre B y menos B entre B y menos B así entonces tendrías que decir que 2R menos 5 sobre 6 está entre menos 1 pero entre menos un medio y un medio ahí está entre menos un medio y un medio a resolver entonces a resolver multiplicas todo por 6 como 6 es un número positivo no va a ser nada yo lo que haría es multiplicar todo por 6 ¿por qué por 6? para que se vale este 6 de acá pues y acá te queda 6 por menos un medio te queda menos 3 6 por un medio te queda 3 súmale 5 a todo súmale 5 a todo te queda 2 8 nos tenemos finalmente divide entre 2 y acá y acá entonces para que apruebe el control de calidad el radio de ese engranaje tiene que ser mayor o igual que 1 pero menor o igual que 4 ¿qué significa eso? que el valor mínimo del radio es 1 y el valor máximo del radio es 4 y lo que se pide precisamente es la suma ¿no? la suma del valor mínimo y máximo de error ¿cuánto sale? 5 5 5 5 la respuesta la encontramos en la alternativa 6 chicos bien como ustedes pueden observar acá este tema no es nada difícil lo único que sí lo único que sí queda es precisamente en recordar esas propiedades son teoremas en realidad eso ¿no? pero en este nivel preuniversitario no se no se ve tanto la demostración de teoremas sino los aplicamos digamos y tienen bastante aplicación en realidad ¿no? ahí hemos mostrado algunos ejercicios donde necesariamente los trabajó de esa manera entonces esto es válido ¿cuál fue el objetivo de esta sesión chicos? para hacer una retroalimentación ver precisamente cómo se resuelven estos problemas donde por ahí aparezcan ecuaciones o también inequaciones por ejemplo este problemita de acá lo que llevó o desencadenó es en esto en una inequación una inequación pero también hay problemas en los cuales tenemos ecuaciones como el absoluto y tenemos que saber cómo resolver ese tipo de ecuaciones o inequaciones y muchas veces también pues las propiedades juegan precisamente un rol importante para poder encontrar el conjunto solución de esas llamadas ecuaciones o inequaciones bien chicos entonces yo les comparto ahora a continuación hemos culminado nuestra sesión el día de hoy pero no quiero retirarme sin antes compartir las claves de los propuestos por acá están déjenme un momentito por ahí ahí está hasta donde tengo entendido no hay ninguna corrección todo está ok y pues ahí estamos quedando no sé si tienen alguna pregunta por favor o necesito que les comparta una diapositiva que quizás no la hayan tomado captura o si tienen alguna pregunta para proyectos pequeños minutos de tiempo que nos queda profesor podría mostrar mostrar las claves del ejercicio uno dos y tres vamos a ver vamos a ver vamos a retroceder por acá a ver vamos a ver acá ese de la uno de la uno por acá tenemos la dos la dos a continuación ahí está la clave del programa número dos y finalmente la tres por acá también está ajá ahí está ya gracias profesor muchísimas gracias a ustedes chicos por su atención ahora sí lo dejo disfruten de su intermedio conmigo será hasta el próximo lunes que tengan buen inicio de semana todos chicos cuídense muchísimo y nos estamos reencontrando chao chicos nos vemos chao chicos nos vemos chao nos vemos Rodrigo chao